Belán Cazar, academia de modelaje, belleza, moda, estilo, la combinación perfecta, presenta Belén Isluque, es su hijo de nacimiento, tiene 29 años y es de maracaibo, es licenciado en educación, mención de sabiduría cultural, artista plástico, bailarín profesional de danza contemporánea, fotógrafo, modelo, diseñador de modas Belén Isluque 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.